Bueno, vamos a empezar ya dentro de la plataforma SIGEFA con cómo se cumplimentarían los gastos. Vamos a hacer una visión un poco rápida, porque, como ha comentado mi compañera Elena, dentro de la guía de declaración de gastos y de financiación que se colgó ayer en nuestra página web, dispondréis en los próximos días, una vez hayamos acabado con el testeo del módulo SIGEFA, de unas fichas en las que se va a explicar cada paso, o sea, cómo hay que hacer cada cosa dentro de la plataforma. En esa misma guía tenéis una serie de esquemas que, además, disponéis ahora si habéis cogido la información de apoyo a lo que se proyectaba en pantalla. En esas hojas vais a encontrar este esquema, que es un poco el esquema de la declaración de gastos propiamente dicha, ya no de todo el proceso que hemos estado viendo a lo largo de la pantalla. En la parte izquierda veréis que se habla del registro de los gastos. Esto es previo a la declaración de gastos. La declaración de gastos empezaría en la parte derecha y se compone de una serie de cosas que se listan ahí. Parte de las cosas que se listan corresponden a la ejecución financiera del proyecto y la otra parte, que ya hace alusión al informe individual de ejecución, corresponde con la ejecución física del proyecto. Entonces, bueno, vamos a ver conmigo, vais a ver primero el previo a la declaración, que es el registro de los gastos, y posteriormente conmigo veréis también cómo es la parte de la ejecución financiera en la declaración de gastos. Entonces, vamos a ver el registro de los gastos. Una vez en la plataforma Sí Jefa, encontraremos el siguiente menú, que lo veis abajo de la pantalla. Lo pone muy claro, porque se llama igual, registro de gastos. Nos metemos y nos encontraremos con el siguiente menú. Lo primero que pone es registro de gastos. Luego, seguidamente pone datos de personal, datos de contratos públicos y datos de proveedores. Entonces, esto es una novedad. Dentro del registro de los gastos va asociado el registro de los datos. Esto es una novedad que os va a facilitar en próximas declaraciones, cada vez que vayáis a introducir un gasto, no tengáis que volver a meter el dato de la persona que tenéis empleada, o si está asociado a un contrato público, el dato del contrato público, tal. Entonces, estas dos cosas van a la par. Vamos a empezar con el registro de los datos, que es también previo al registro de los gastos. Lo que os comentaba, el registro de los datos es de tres. De personal empleado por cuenta ajena, de contratos públicos y de proveedores. Cuando vamos a rellenar los gastos de personal, tendremos que meter los datos personales de la persona que tengamos contratada por cuenta ajena, así como el contrato. En el registro de los datos, en lo que se refiere a los contratos públicos, meteremos, si tenemos algún expediente de contratación, pues lo colgaremos aquí, para asociar, si tiene facturas, esas facturas siempre a este contrato público. Y luego pasamos al registro de proveedores, pues lo mismo. Con cualquier empresa que vayamos a externalizar, tendremos que darle de alta, para luego no tener que meterlo repetidas veces. Entonces, una vez que hemos registrado los datos, nos iremos a la primera parte del menú, que ya se llama registro de los gastos. Entonces, una de las cosas que tendremos que seleccionar es en qué tipología de gastos se introduce ese gasto que queremos introducir. Aquí vuelvo a hacer alusión a las fichas que van a ir anexas a la guía de declaración, en la cual, por ejemplo, habrá una ficha sobre cómo se introduce un gasto de personal. Habrá otra ficha específica con cómo se introduce un gasto de oficina y administrativo. Entonces, crearíamos un nuevo gasto, seleccionaríamos en qué categoría de gastos y vamos a ver que si jefa, que es súper inteligente, tiene presente siempre el formulario de candidatura aprobado, con lo cual habrá dos tipologías de gastos que no tengamos que cumplimentar porque no es lo que calcula automáticamente. La primera es el de gastos de oficina. Esto ya se ha comentado que es una tasa. En su día seleccionasteis qué porcentaje ibais a dedicar a gastos de oficina y administrativos. Os recuerdo que era una tasa máxima de un 7,5% ligados a los gastos de personal con un tope de 20.000 euros. Entonces, bueno, esto si jefa no tendréis que meter nada referido a gastos de oficina y administrativos porque conforme vayáis metiendo los gastos de personal, si jefa lo calculará, automáticamente. Respecto a los gastos de personal, no tendrán que meter nada tampoco a aquellas entidades que en el formulario de candidatura aprobado seleccionaron la modalidad simplificada del 20%. Entonces, bueno, pues en principio nadie tiene que meter gastos de oficina y administrativos porque salen solos y los gastos de personal, pues las entidades que seleccionaron los costes simplificados tampoco tendrán que adjuntar ningún tipo de documentación ni nada. El programa lo irá calculando automáticamente conforme vayamos metiendo los gastos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se introduciría un gasto de asesoramiento y servicios externos. Por ejemplo, la factura de impresión de un folleto. Vamos a ver solo este ejemplo, lo que os he comentado. Luego en las fichas que se desarrollen vais a tener para cada tipología de gastos. Yo creo que con un ejemplo es más que suficiente para ver un poco cómo es el funcionamiento. Entonces, bueno, aquí tendríamos que meter el proveedor, como previamente ya hemos metido el proveedor en el registro, no saldría en ese desplegable. Si no nos saldiese, pues tendríamos que ir a buscarlo. Si esta factura forma parte, por ejemplo, si en el proyecto hemos sacado a concurso el tema de la comunicación, si esta factura está ligada a un contrato público, también tendremos que asociar a qué contrato público que ya está previamente registrado está asociada a la factura. Bueno, pues luego sería meter la fecha de la factura, la fecha del pago, la forma del pago, tal. Bueno, esto es lo de siempre. Y luego otra cosa que tendríamos que hacer es seleccionar a qué acciones va asociada esa factura. Por ejemplo, esta factura puede ir asociada a la acción de comunicación de mi proyecto, pero también puede ir asociada a otra acción de mi proyecto. Se puede asociar un gasto pagado a más de una acción. De ahí la importancia de tener siempre el formulario de candidatura frente a nosotros, cuando estamos haciendo esto, y la tabla de costes, porque en la tabla de costes viene el desgoste también de los gastos por acción. Entonces, bueno, aquí lo que tendríamos que adjuntar como documentación sería, obviamente, la factura. También tendríamos que justificar el justificante bancario, siempre y cuando quien firma no sea un tercero cualificado. Esto ya os lo hemos ido mencionando a lo largo de la mañana. En esta guía de declaración de gastos y de financiación, que está colgada ya en POCTEFA, encontraréis un anexo en el que se ve claramente que entiende el programa por un tercero cualificado. Pero, por ejemplo, si quien firma la declaración no fuese un tercero cualificado, si somos una asociación y tenemos un teserero, habría que adjuntar cada justificante bancario de los pagos realizados. Si se considera que el controlador de primer nivel va a necesitar una aclaración, aquí subiremos en un Word una aclaración de, mira, esta factura es así, ¿por qué tal? Este es el momento de explicarle al controlador de primer nivel, hacerle cualquier aclaración referente a la factura o al pago. Aquí no tendríamos que subir el PDF del folleto. Aquí solo nos limitamos a la información y a la documentación financiera, porque el PDF del folleto se subirá en un repositorio de imágenes y documentos en PDF que habrá ya propiamente, o sea, que habrá en el informe de ejecución física, en el que demostraremos lo que hemos hecho. Aquí nos limitamos solo a información financiera. Entonces, bueno, hasta aquí del esquema el paso de la izquierda, el previo a la declaración. Ahora volvemos a si jefa, al menú, y encontraremos otra pestaña que se llama declaración individual de gastos. Una vez hemos hecho el registro de los gastos, empezamos a hacer la declaración. Nos preguntará si es final o intermedia. Pues es intermedia, porque siempre y cuando no sea la última que vayamos a hacer, va a ser la intermedia. Entonces, esta primera es intermedia seguro para todo el mundo. Aquí nos encontraremos un menú parecido. Quienes no hayáis entrado nunca en si jefa, pues esto es un poco la estética. Nos encontraremos un menú parecido, en el cual habrá las tres pestañas de gastos pagados, ingresos y financiaciones referidas a la ejecución financiera del proyecto. Y luego el informe intermedio, que es referido a la ejecución física del proyecto, que os explicará luego Elena. Entonces, bueno, vamos a la primera pestaña, gastos pagados. Lo tenemos muy fácil, porque los gastos pagados ya los hemos metido antes. Lo único que tenemos que hacer aquí es seleccionar qué gasto pagado queremos meter en esta declaración de gastos. Entonces, los cogemos y los metemos, porque hemos podido ir a lo largo del proyecto metiendo gastos, pero que luego no los queremos presentar. Entonces, aquí hacemos una selección de los gastos que hemos cargado previamente. Vamos luego a la segunda parte, que es la de los ingresos. Y aquí, antes de ver un poco cómo sería el pantallazo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dar cuenta de los ingresos brutos y de los gastos de explotación. Ojo, los gastos de explotación, siempre y cuando estos gastos de explotación no sean presentados como gastos pagados. Es decir, siempre y cuando no sean gastos presentados en el marco del proyecto. Por ejemplo, hemos organizado una obra de teatro transfronteriza cuya producción está financiada por el POCTEFA. Si tenemos ingresos de taquilla, no podremos descontar la producción de la obra porque ya lo hemos presentado en el proyecto. Lo que sí que podríamos presentar como un gasto de explotación es, por ejemplo, la persona que hemos tenido contratada en ese momento para estar trabajando en la taquilla. Entonces, nos metemos a ver un pantallazo de cómo sería esta parte de ingresos. Tampoco es bastante intuitivo, tendréis la explicación, pero en principio tendríamos que explicar primero, seleccionar si se trata de un ingreso bruto, si se trata de un gasto de explotación y, al igual que con el resto de los gastos, asociar una acción a ese ingreso. Y aquí también tendríamos la posibilidad de subir documentos adjuntos. Pues si ha habido entradas, pues un escaneo de las entradas, es obligatorio. Y luego vamos a la tercera parte de la declaración, que hasta ahora hemos visto los gastos pagados, los ingresos, y ahora vamos a las partes de la financiación. La financiación se compone del FEDER recibido y de la cofinanciación pública. De momento, en esta primera declaración no tendréis que declarar FEDER recibido porque, obviamente, no habéis recibido nada, pero si tendréis que declarar, sí, en ese periodo de declaración de gastos habéis recibido alguna cofinanciación pública. Aquí, en rojo, veréis que hay un desplegable. Pone directamente financiador. En este desplegable, cuando le demos, saldrán automáticamente los financiadores que estén aprobados en el plan financiero. En el momento en que se os aprobó el proyecto, teníais una serie de cofinanciadores confirmados y entonces estos cofinanciadores ya os los metimos en el plan financiero firmado. Si el cofinanciador, o sea, si durante la duración del proyecto habéis solicitado más cofinanciación y os la han confirmado y ya os la han pagado, tendréis que contactar con la Secretaría Conjunta para que introduzcamos este cofinanciador público en el plan financiero y, si jefa, automáticamente os haga aparecer ese nuevo cofinanciador en el desplegable. Entonces, es importante que, en cuanto tengáis una cofinanciación nueva confirmada, nos lo hagáis saber para que hagamos esta modificación. Entonces, bueno, en cuanto a la cofinanciación, pues os preguntarán si se trata de un anticipo, un pago intermedio, un pago único, un saldo final, bueno, pues es un poco la misma información que hay que subir en todo. Tendréis que subir un justificante, la confirmación, la resolución y todo esto. Y ahora pasamos a la parte física que retoma mi compañera. Bueno, pues llegamos a lo que es el alma de la declaración de gastos, que es el informe de ejecución. Aquí vamos a contar, pues, lo que estamos haciendo. Yo creo que es un poco lo más sencillo, ¿no? Lo único que, bueno, para vosotros es obvio, pero para nosotros es el único momento en el año en el que vamos a tener una información directa sobre el detalle de lo que estáis llevando a cabo, tanto nosotras como la autoridad de gestión y el resto de autoridades que participan en el circuito. Antes de empezar el informe, es muy importante, como he dicho antes, es que tengáis a mano los informes anteriores de ejecución y el formulario de candidatura. ¿Por qué? Porque el formulario de candidatura es el documento de referencia y entonces toda desviación del proyecto respecto a lo que habíais dicho que ibais a hacer tendrá que ser explicado y demostrado, o sea, debidamente justificado, y porque el informe de ejecución un poco sigue el mismo esquema que hicisteis cuando rellenasteis el formulario de candidatura, solo que ahora vuestros proyectos ya están muchísimo más maduros y tienen ya la realidad de lo que es empezar a hacer la puesta en marcha de un proyecto. Es muy largo el informe de ejecución, parece que son 13 puntos, lo vais a tener que rellenar online en la aplicación SIGEFA, pero son 13 puntos, hay limitación de caracteres, menos es más, no queremos que nos contéis, nos deis muchísimo detalle, queremos que nos aportéis datos cualitativos y cuantitativos, datos importantes que nos permitan medir el avance de vuestro proyecto. Vamos a ir punto por punto del informe. El punto número uno, el resumen, pues es un resumen y tiene 750 caracteres. Entonces, aquí tenéis que contar los hitos, los elementos más relevantes del periodo de declaración de gastos y que corresponden a un periodo de ejecución de vuestro proyecto. No queremos que nos contéis lo que vais a hacer o lo que esperáis conseguir, no queremos que nos contéis lo que habéis realizado vosotros como beneficiarios. Y yo personalmente os recomendaría que el resumen lo viéramos al final, porque en este resumen yo contaría las cosas más relevantes que habéis contado a lo largo del informe. Pues si habéis tenido una desviación o hay una modificación de algo, cualquier cosa que creáis que hay que darle una especial relevancia, pues por ejemplo, debería aparecer en el resumen. El punto número dos es sobre la participación del beneficiario en el proyecto y en el periodo de la declaración. Insisto que tenéis que contar lo que ha sucedido en ese periodo de la declaración de gastos. En este momento tenéis que contar no solo lo que vosotros habéis hecho, sino en caso de que tengáis algún socio asociado o a un convenio con terceros, tendréis que contar qué es lo que ha realizado el tercero, cuál ha sido su rol en ese periodo de declaración de gastos y lo mismo para los socios asociados. Los que no tengáis socios asociados o terceros, pues aquí no tendréis que contar nada. Ponéis que no es relevante o que no os afecta y ya está. Se me olvidó decir que el informe de ejecución se rellena en un solo idioma, no hace falta que lo rellenéis en dos, entonces lo cumplimentáis en el idioma con el que os sintáis más cómodos. Y es muy importante también decir que el informe de ejecución aquí es donde vamos a ver los resultados y piensa que la Unión Europea en este nuevo periodo de programación nos pide que prestemos atención a esa orientación a los resultados. Entonces, por favor, intentad ser concretos y explicad lo que estáis consiguiendo con esa financiación pública, que es de lo que se trata. Intentad utilizar un lenguaje claro, simple, conciso. Que os entendamos, vaya, porque no somos expertos en la materia. El número tres del informe es un poco repetitivo, porque ya habéis declarado los ingresos en la parte de declaración de gastos, como ha explicado Amaya, pero os volvemos a pedir que nos digáis si habéis recibido algún tipo de ingreso, que lo describáis y que nos contéis un poco cómo ha sucedido. Aquí es un poco más la parte narrativa. También tenéis que explicar si vais a recibir ingresos, si pensáis que vais a recibir ingresos una vez finalicéis el proyecto. Imaginaos que estáis en un proyecto científico, en el eje uno, y que vais a, de repente, descubrís algo muy importante, hacéis una patente y eso no lo habíais previsto o no, pero resulta que ahí veis claramente que, bueno, eso vais a llenar la caja. Pues eso lo tenéis que explicar aquí, ¿vale? En la parte número cuatro del informe, la descripción del carácter transfronterizo. Esta parte es muy importante, es un poco la esencia de lo que estamos haciendo en este programa de cooperación transfronteriza Francia-España-Andorra. En esta parte, pues tenéis que justificar y demostrar que realmente vuestra participación en el proyecto es transfronteriza y aquí tendréis que destacar los elementos que realmente demuestran esa corresponsabilidad que existe entre los socios de los diferentes países y tendréis que explicar un poco los elementos más transfronterizos de la puesta en marcha, los medios conjuntos, los recursos humanos que tenéis de manera conjunta con otros socios de otras zonas y contarnos cosas como, por ejemplo, si habéis hecho una publicación de un contrato público al otro lado de la frontera cuando no teníais la obligación de hacerlo porque era un contrato menor, pues bueno, eso es una muestra de que realmente estáis en esa lógica de la cooperación transfronteriza en la gestión de vuestro proyecto. El punto número 5, sobre el alcance del objetivo general del proyecto. Bueno, aquí cuando hablamos de objetivo general siempre pensamos en un cambio que se produce a largo plazo. Vuestro proyecto identificó un problema territorial en este espacio del POC-TEFA y ahora tenéis que contar cuál es el cambio que se está produciendo con esa financiación pública que estáis recibiendo. ¿Qué cambio estáis produciendo vosotros en la sociedad y en ese territorio? Tenéis que explicar un poco de manera estratégica cuál es vuestro rol y cómo vais a provocar ese cambio, cuál es vuestra función. Y en el punto siguiente, sobre los objetivos específicos, aquí tendréis que contar más el impacto o el efecto que tenéis a corto plazo en ese territorio, en lo que se refiere un poco más a las realizaciones de manera concreta que estáis llevando a cabo para producir esos efectos de cambio. Sobre la implicación de los grupos objetivos. Vosotros identificasteis una serie de grupos objetivos, unos públicos a los que os ibais a dirigir y os aparecerán de manera automática en la plataforma y tendréis que justificar de qué manera habéis implicado esos grupos. Si vuestro proyecto es un proyecto de sensibilización a la adaptación al cambio climático y dijisteis que ibais a ir a colegios para sensibilizarles sobre este tema, pues tendréis que identificarnos el número de alumnos que han sido sensibilizados y a qué colegios asististeis y de qué manera esos alumnos se han implicado en este proyecto. Sobre la contribución a las políticas territoriales. Este elemento también es bastante importante, se divide en dos partes. La primera parte es sobre cómo se enmarca vuestro proyecto, vuestra ejecución en el periodo de declaración de gastos en las políticas europeas, nacionales, regionales y locales. Y tenéis que identificar de manera concreta cómo estáis trabajando de tal manera que se encaja dentro de esas políticas de ese marco más estratégico. Y la otra parte es sobre la innovación. Tenéis que explicar un poco de qué manera vuestro proyecto es innovador en cuanto a los procedimientos, en cuanto a los resultados y la capacidad organizativa de vuestra entidad. Entendemos la innovación en el sentido más amplio. No solo los proyectos de I más D son innovadores, también hay innovación social, innovación organizativa. Entonces, todo ese tipo de elementos son interesantes para nosotros y para el territorio. Estamos ya a la mitad del informe de ejecución. Bueno, un poquito más. Estamos en el punto número 9 y vamos a hablar aquí sobre la contribución a los principios y prioridades de la Unión Europea. En este punto tuvisteis que explicar de manera detallada en el formulario de candidatura cuál era vuestra contribución a diferentes principios. Es lo que la Unión Europea nos hace integrar de manera transversal en todos los proyectos. Entonces, aquí, por ejemplo, todos hemos oído hablar del mainstream, cuando hablamos de políticas de género. Y, independientemente de la temática de nuestro proyecto, tenemos que integrar estas políticas europeas, que son el desarrollo sostenible. Todos los proyectos deben contribuir de manera positiva al desarrollo sostenible. No simplemente cumplir con la legislación vigente, sino aportar, dar un valor añadido. Luego, en temas de igualdad de oportunidades y no discriminación en función de la raza, el sexo o la religión. ¿En qué medida vuestros proyectos han tenido en cuenta aspectos medioambientales? En temas de empleo. Y sobre igualdad entre hombres y mujeres. Aquí os voy a poner un contraejemplo de un informe de ejecución en el 7-13 que nos llamó mucho la atención, como podéis leer, porque es un proyecto sobre temas de senderismo y que considera que las mujeres tienen limitaciones personales y que, a pesar de esto, las van a implicar en el proyecto porque esto es un contraejemplo. Entonces, no todos estamos obligados a saber sobre estas políticas de medioambiente, de desarrollo sostenible, pero, bueno, si no conocéis estos temas, nosotros os invitamos a que os forméis. Y esto es una medida que sería una medida concreta y que daría un valor añadido no solo de cumplir la legislación vigente, porque todos debemos respetar la igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres, pero debemos, bueno, como nosotros, cuando vemos estas cosas, nos llama la atención. Entonces, si alguien no considera que no conoce mucho los temas de género o de medioambiente, pues existen formaciones y os invitamos a que os forméis. Sobre el desarrollo del plan de acción, aquí es un poco el hueso de vuestro proyecto. Vosotros visteis, cuando hicisteis vuestro proyecto, que teníais una serie de acciones comunes, que era la de preparación del proyecto, gestión y comunicación. Bien, todos los proyectos tenéis esos elementos, esas acciones en común, porque todos vais a tener que gestionar, todos vais a tener que declarar los gastos, todos vais a tener que cumplir una serie de reglas de comunicación que os va a explicar mi compañera Cristina a continuación. Y, bueno, entonces, aquí en esta parte tendréis que ir rellenando los campos que os obliga, sí, jefa. Bueno, va a pasar Cristina y luego vuelvo yo otra vez. Buenos días. Gracias a todos los que estáis aquí por venir a escucharnos y gracias a todos los que nos están siguiendo a través de Internet por la retransmisión que estamos haciendo vía streaming. Bueno, antes de empezar a hablar de la acción de comunicación en la declaración de gastos, voy a sacaros un momento de este apasionante tema y os voy a pedir un favor. Nosotros, cuando os inscribisteis para este seminario, os preguntamos que qué temas os interesaban y estamos intentando ahora mismo resolver a todas vuestras dudas, resolver todas vuestras dudas, perdón. Y, como contrapartida, os vamos a pedir un favor. Nos enviáis muchísimos mails y, además, no paramos de decir que nos enviéis mails si tenéis dudas, que nos escribáis, pero muchas veces nos mandáis mails y no sabemos quiénes sois, no sabemos qué proyectos sois. Es decir, en la primera convocatoria de proyectos fuisteis 58 proyectos los aprobados, sois más de 350 socios. No sé si algún día llegaremos a aprendernos los nombres de todos y las asociaciones y las entidades, pero por ahora no nos las sabemos. Entonces, por favor, en los mails que nos mandéis, identificaros, decirnos de qué proyecto nos escribís. Y si lo podéis hacer ya en el asunto del email, ya sería perfecto. Cierro este paréntesis y vuelvo a la declaración de gastos. Como decía Elena, la acción de comunicación es obligatoria. La tenéis que hacer todos. Todos tenéis que... Habéis explicado en vuestro formulario de candidatura qué ibais a hacer, qué acciones de comunicación ibais a hacer. Bien, pues nuestra lógica es que en este informe lo que tenéis que hacer es explicar. Explicar. Basándoos y apoyándoos en el formulario de candidatura que habéis hecho eso. Es decir, vosotros en el formulario de candidatura nos decíais que ibas a hacer una serie de cosas. Ahora lo que queremos es que en este informe nos expliquéis qué habéis hecho de todas esas cosas que dijisteis que ibais a hacer. Y os pedimos que cuando redactéis este informe tratéis de redactarlo para alguien que no tiene por qué tener conocimientos técnicos sobre vuestro proyecto. Sois proyectos muy diversos. Los hay de I+, D, los hay de medio ambiente, los hay de temas de formación y nosotros no sabemos ni nosotros ni los controladores de todos vuestros, bueno, de vuestras experiencias y de vuestros temas. Así que, por favor, intentad explicarlo como para que todo el mundo, un miembro de la secretaría conjunta o un controlador lo pueda entender. Y escribidlo de tal manera que si lo volvemos a leer, que es muy posible, dentro de seis años, nos acordemos, o sea, lo entendamos, que no lo escribáis como la semana pasada hicimos, no, no sabemos qué es la semana pasada, dentro de seis años muchísimo menos, ¿vale? Explicadnoslo para que lo entendamos y se puede entender dentro de seis años. Bien, en comunicación no os voy a explicar mucho sobre las obligaciones porque se asumo y entiendo que todos os habéis descargado la guía de comunicación de la página web, os la habéis, la voy a señalar, guía de comunicación, ¿vale? Os la habéis descargado, la habéis leído y habéis entendido las normas de comunicación y si no, me habéis mandado un mail y si no, me lo podéis mandar y preguntarme sobre el tema. Y en esta guía de comunicación, como sabéis, están todas las obligaciones de comunicación explicadas, pero básicamente se trata de mostrar el apoyo de la Unión Europea. La Unión Europea ha cofinanciado nuestro proyecto. Mostremos ese apoyo, expliquemos a la gente que nuestro proyecto ha sido aprobado y ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Y los que ya estuvisteis en VIDAR sabéis que soy muy pesada con esto, pero no me importa cómo se hace esto, poniendo el logotipo que incluye la bandera europea y haciendo mención siempre al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Bien, nosotros, por ejemplo, en el PowerPoint ponemos nuestra bandera, aquí justo se corta, pero os aseguro que ahí debajo pone FEDER. Siempre lo ponemos en todo lo que hacemos. Bien, decíamos que este informe, ah, perdón, ¿y cuándo tenemos que poner esto? Siempre, en todas partes. Decíamos que en el informe se trata de explicar qué es lo que hemos hecho. Se trata de explicar que estamos haciendo todas las cosas que habíamos dicho en el formulario de candidatura y se trata de demostrar que estamos cumpliendo las normas de comunicación. ¿Cómo? Guardando pruebas, demostrándolo con pruebas. Es importantísimo que hagáis fotos y que guardéis muestras y pruebas de todo lo que hacéis. ¿Por qué? Porque, como sabéis, puede ser que dentro de seis años os volvamos a contactar y os pidamos información o justificantes de todo esto. Rápidamente, como elementos de comunicación que tenéis en la guía de comunicación que podéis descargar en el apartado de documentación de la web, hay tres tipos de elementos de comunicación. Los obligatorios, los especiales y los recomendados. No vamos a entrar en todos ellos, pero ponemos un ejemplo. Entre los elementos obligatorios está el organizar al menos un evento a lo largo de vuestra vida de proyecto en el que invitéis a los medios de comunicación. Bien, pues vamos a pensar que ya lo habéis hecho, habéis hecho un evento de presentación de vuestro proyecto y habéis invitado a los medios de comunicación y llega el informe de candidatura y tenéis que explicar el informe intermedio de ejecución, ¿lo he dicho bien? Sí, el informe intermedio de ejecución y tenéis que explicar que habéis hecho este evento. ¿Cómo lo vais a justificar? Pues, por ejemplo, se me ocurre con una foto del evento. Se me ocurre también con la hoja de firmas de participación de la gente. Es decir, se trata de mostrar y de demostrar que lo habéis hecho y que se ha llevado a cabo. Vamos a poner otro ejemplo con el número 6, web de los beneficiarios. ¿Esto qué es? Esto es, lo explicamos en la guía de comunicación, que todos los que sois beneficiarios de un proyecto, jefes de fila y restos de socios, si tenéis una página web, en esa página web tenéis que tener un apartado donde expliquéis que participáis en el proyecto X y que habéis recibido fondos europeos a través del programa POCTEFA. Bien, pues, ¿cómo vais a justificar y cómo vais a explicar en el informe esto? Pues, podéis poner el link a vuestra página web donde aparece esta información y también podéis hacer un pantallazo de vuestra página web y ponerla. ¿Por qué digo lo del pantallazo? Porque, igual, dentro de seis años, por lo que sea, esa web o ya no tiene la misma dirección o ha pasado algo. Si dejáis el pantallazo ya hecho y ya adjuntado, esto ya está justificado. ¿Vale? Y así no tenemos problemas en el futuro. Elementos especiales. Equipos e infraestructuras. Los equipos son, básicamente, ordenadores, vehículos, servidores de informática, etcétera. Si tenéis este tipo de elementos u objetos en vuestro proyecto, por ejemplo, sé que hay un proyecto del hidrógeno y tienen un vehículo. Ese vehículo tiene que ir serigrafiado con el logotipo mostrando el apoyo de la Unión Europea. Ordenadores. Si nos hemos comprado un ordenador, ¿qué vamos a hacer? Ponerle una pegatina para que esté para siempre identificado como elemento que ha sido financiado por la Unión Europea. El tema de las infraestructuras son aquellos proyectos que implican una infraestructura, es decir, una obra, sea un edificio creado desde cero o sea una rehabilitación y que haya costado más de 500.000 euros. Este tipo de proyectos tienen dos obligaciones. Durante las obras tienen que poner una valla temporal de obras donde en la guía de comunicación se explica todo pero vamos, básicamente mostraréis el apoyo de la Unión Europea, etcétera. Y una vez finalizada la obra tenéis tres meses para poner una placa permanente, es decir, una placa que se quedará en ese edificio para siempre en el que se muestra también que ha sido cofinanciado por la Unión Europea. ¿Qué vais a hacer en el informe de ejecución? Poner fotos de todo esto, fotos del vehículo que tiene su serigrafía. del ordenador con su pegatina. Es decir, se trata de mostrar que estáis cumpliendo las obligaciones de comunicación y que estáis haciendo todo lo que decíais en el informe, perdón, en el formulario de candidatura que ibais a hacer. En cuanto a los elementos recomendados, teníamos la web, las redes sociales, newsletters y vídeos. Estos elementos siempre los recomendamos que los llevéis a cabo si tenéis capacidad para hacerlo. Si no tenéis gente suficiente, si no tenéis tiempo, yo no me metería en las redes sociales si luego no vais a poder nutrirlas. Pero si podéis hacerlas, si podéis llevarlas a cabo y tenéis, por ejemplo, información suficiente como para crear un newsletter, en vuestro informe de ejecución lo vais a explicar y vais a poner una foto o un pantallazo de ese newsletter. Otros ejemplos. Muchos, nosotros los primeros, hacéis material de merchandising, cosas pequeñitas como USBs, bolígrafos, cosas promocionales. Aquí es importante que guardéis muestras, que hagáis fotos. ¿Qué quiere saber el controlador? Quiere saber que en ese bolígrafo habéis puesto la bandera europea. Por cierto, en los artículos pequeñitos no hace falta poner la mención en el FEDER, pero siempre sí la bandera europea. Es la única excepción. Si habéis hecho folletos, también, por favor, adjuntad un PDF o una imagen de ese folleto. Si habéis hecho un stand, si habéis ido a una feria y habéis montado un stand, haced fotos de ese stand durante la feria y luego lo adjuntáis y así queda mostrado y demostrado. Bien. En resumen, ¿cómo vamos a justificar todo esto? Haciendo fotos, guardando muestras y mandando links, enlaces y pantallazos de todo lo que vamos a hacer o hemos hecho. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque si no, viene la Comisión Europea y nos pone una corrección financiera. Y como dice siempre Mili Lalan, en el 2007-2013 esa corrección financiera fue del 2%. Y ahora ya os dejo otra vez con Elena. Estamos en el punto 11, casi al final de... Estamos casi a punto de finalizar el informe de ejecución. En este punto vamos a hablar sobre el desarrollo de las acciones fuera de la zona elegible del programa. Esto también lo indicasteis en el formulario de candidatura, por eso os pedimos que tengáis siempre a mano lo que habíais dicho que ibais a hacer porque si no a lo mejor ya no os acordáis. Entonces, había una serie de acciones o de actividades más bien que dijisteis que se iban a realizar fuera de la zona elegible. Estos son los menos, es algo como muy excepcional, pero algunos sí que lo solicitaron porque de repente saben que tienen un congreso en Canadá y van a mandar a una persona de un laboratorio a hacer una presentación de algo que están haciendo dentro del marco del proyecto y entonces solicitaron en su día que esa persona iba a viajar a Canadá para un seminario o para ir a un congreso y que el viaje más o menos estimaban que iba a costar X. Entonces, bueno, pues es el momento de explicar que realmente se ha llevado a cabo esa actividad y explicar un poco en qué consistió. Aquellos que de repente vengan cosas así un poco sobrevenidas que no habíais previsto y de repente os invitan a presentar vuestro proyecto en una zona que está fuera del programa en París, en Londres. Ay, perdón, sí, 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 París tampoco estaría dentro de la zona elegible. Y entonces, bueno, pues eso lo podríais poner y explicar siempre y cuando os hayamos dado la autorización previa para llevar a cabo esa actividad fuera de la zona elegible. Entonces, como también tenéis un apartado para adjuntar documentos, pues en esta parte tendríais que adjuntar un poco la justificación y un poco la autorización por parte de la secretaría de que podéis llevar a cabo esa actividad fuera de la zona elegible. Sobre el avance del calendario, bueno, pues esto es algo muy normal que al final no cumplimos exactamente con las fechas que habíamos previsto, pues porque al principio son fechas estimativas y luego, pues la realidad es que hay cambios de gobierno o suceden cosas que un poco de fuerza mayor que hacen que nuestro proyecto empiece más tarde. Entonces, bueno, pues haría el momento de explicar las desviaciones de vuestro calendario y aquí ya podríamos anticipar posibles solicitudes de modificación o incluso hasta una prórroga, ¿no? Si vemos viendo que en cada informe vais reportando, vais diciendo que tenéis retraso, pues bueno, a lo mejor la secretaría aquí ya identificaría cosas y os diría, oye, a lo mejor tenéis que pedir una solicitud de modificación de vuestra fecha de finalización del proyecto porque si no, no vais a llegar a tiempo. Y el último punto sobre la contribución al criterio específico de la prioridad de inversión, pues aquí tendríais que un poco describir de qué manera vuestro proyecto está contribuyendo a este criterio de la prioridad de inversión. A lo mejor a algunos no os suena porque es algo vosotros estáis, a lo mejor no sé si todos sabéis en qué eje está vuestro proyecto, ¿lo sabéis? ¿Sí, no? Eje 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bueno, no os veo muy convencidos, ¿eh? Cada eje tiene varias prioridades de inversión excepto el eje 4 que es sobre la movilidad que solo tiene una prioridad de inversión pero el resto de ejes pues suelen tener dos, el eje 2, por ejemplo, tiene uno de adaptación al cambio climático y otro de prevención de riesgos naturales, sin embargo, los dos están en el mismo eje. Entonces, bueno, pues cada prioridad de inversión tiene una serie de actuaciones y como de objetivos a cumplir y esto está muy vinculado a los indicadores de resultado y de productividad. El informe de ejecución tiene un apartado que es de anexos en el que vamos a meter todos los anexos que necesitemos que aporten un valor añadido a lo que estamos explicando o si necesitáis que lo que estáis contando se ilustre con alguna imagen, con algún tipo de documento pues sería el momento de colgarlo. Acordaos que cuando hicisteis vuestro plan de acción también dentro de las actividades teníais que asociar o identificar los entregables y darles una fecha de entrega y cuantificarlos. Pues sería el momento de adjuntar aquí los entregables, por ejemplo. Por favor, sentido común cuando vayáis a adjuntar estos documentos pues que estén organizados de una manera lógica, coherente y que estén bien nombrados porque si metéis ahí documentos sin ningún tipo de orden pues luego es muy difícil identificarlos. Lo mismo si los vais a mencionar durante el informe pues decid la imagen 1 imagen 2 pues sería es lo suyo un poco de lógica. Por eso os pedimos ahí está la posibilidad de imprimir el PDF porque a veces vamos rellenando campo por campo en SIGEFA y nos falta esa visión de conjunto. Pues bueno, antes de validar la declaración y por supuesto el informe pues imprimid el PDF leeroslo y ya adjuntáis los documentos de manera lógica. y bueno, con esto ya habríamos terminado lo que es la declaración. Hemos hecho la parte más de justificación financiera, hemos introducido los gastos pagados, hemos introducido los ingresos y gastos de explotación, las financiaciones recibidas y por último pues hemos explicado lo que estamos haciendo y en ese caso pues si lo hacemos todo bien pues tendremos premio si lo hacemos todo bien pues nos darán el 65% de lo que declaremos. ¿Vale? En ese... Ahora, tenemos el documento de declaración de gastos que es el PDF la primera flechita de arriba pues vemos aquí la declaración que es el último documento de la documentación adjunta que se os ha dado. En ese documento veréis que se divide como en cuatro partes. La primera parte la primera parte esta de aquí nos aparecerán todos los gastos declarados y pagados. En esta segunda parte aparecerán las financiaciones. En esta tercera parte es donde tendrá que firmar el responsable de la entidad y donde se compromete diciendo que toda la información aportada tanto en el informe de ejecución como los gastos que está presentando que corresponden a lo que se les había aprobado y la última parte sería la que firma el responsable financiero que como han explicado mis compañeros en caso de que no sea un tercero cualificado tendrían que aportar los justificantes de los pagos. Dicho esto bueno pues este es el único documento que se tiene que enviar por correo postal. No os olvidéis de firmarlo y de sellarlo y de subirlo a la aplicación y lo tenéis que enviar al controlador de primer nivel. De manera excepcional en esta primera declaración nos lo vais a enviar a la Secretaría Conjunta pero no os preocupéis que ya os informaremos sobre esto para que no se os olvide. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a dar comienzo a lo que es la última parte de la mañana sobre la declaración de gastos. Voy a ser muy breve porque nos gustaría dejar media hora para dudas y preguntas después de esta última parte después de esta última presentación y sí que voy a pedirles que retomen de los documentos que les hemos dado la primera figura. Hemos estado viendo a lo largo de la mañana muchas presentaciones de las autoridades que intervienen de todo el circuito en su globalidad hemos puesto ahora el foco en la declaración individual que ha sido toda esta última parte de las intervenciones de mis compañeras y en esta figura vemos que realmente hay dos momentos en color que son en los que realmente ustedes van a intervenir por un lado la declaración individual que es todo lo que hemos visto que estaba en verde y que se ha visto que hay un proceso después de control y después es la declaración de la operación esta declaración de gastos y financiación de la operación es responsabilidad del jefe de fila volvemos a recordar lo que hemos dicho varias veces de que es una declaración anual que van a elegir entre primero de abril y primero de septiembre una de ambas y recordamos que cada socio ha tenido en ese momento uno de abril o uno de septiembre el que hayan elegido conjuntamente presentar las declaraciones individuales una vez finalice ese plazo es decir nos encontramos en el uno de septiembre por ejemplo el controlador de primer nivel dispone de dos meses para hacer sus informes dos meses entre los cuales si tienen dudas si les falta algún documento os lo van a solicitar y habrá diez días para subsanar esos posibles esos posibles defectos y ya una vez han validado el gasto y han hecho un informe es cuando entra ese papel del jefe de fila del beneficiario principal el beneficiario principal va a declarar en nombre de todos sus socios debe comprobar que debe leer esos informes que han hecho sus socios para ver que está todo bien que los gastos que han presentado corresponden efectivamente a actividades que estaban previstas porque es responsable y creará su tarea en el SIGEFA tarea de declaración de gastos de la operación en ese momento el beneficiario principal va a seleccionar a todos los socios que han participado en la declaración deberían de ser todos y automáticamente el SIGEFA en el momento en que hemos seleccionado a nuestros 3, 4, 5 socios los que sean automáticamente ya vuelca todos los gastos financiaciones o ingresos que han declarado individualmente los socios y es el momento en el que el jefe de fila redacta un informe de ejecución de toda la operación tomando como datos todos los informes de sus socios este informe lo va a redactar el jefe de fila en el idioma que elija normalmente elige pues su lengua sea español o francés porque es quien lo redacta y como hemos dicho va a recopilar todos los datos de los informes y mientras va verificando que efectivamente los gastos corresponden a lo que se ha acordado ¿qué hay de diferente en ese informe de ejecución? no vamos a entrar en el detalle porque sería todo lo que os han estado relatando las compañeras el informe de ejecución va siguiendo exactamente los mismos puntos un resumen una descripción de las actividades etcétera etcétera con la diferencia de que es de todo el proyecto de todos de todos los socios y sí que hay un apartado nuevo que no tenían los socios que es el de indicadores en las diversas jornadas y presentaciones que ha habido del programa hemos puesto el acento en los indicadores porque la comisión es mucho más exigente en este periodo 2014-20 y de hecho hay dos momentos en los que los programas tienen un marco de referencia donde deben justificar el avance de todo el programa por eso necesitamos que todos los el compromiso de que todos los proyectos también van rindiendo cuentas de cómo avanzan a nivel de indicadores además de todo el resto de actividades y de elementos porque a nosotros nos va a servir junto con el resto de datos para justificarnos ante la comisión como programa y una vez haya terminado ese informe de ejecución y revisando que están todos los elementos de todos los socios valida y envía en el sin jefa exactamente igual que en la declaración individual exactamente igual en el sentido de que toda la información es telemática con la excepción de ese modelo que deben firmar y sellar el jefe de fila en nombre de todos sus socios y que ese además de subirlo en la declaración en el sin jefa nos lo va a enviar a nosotros a la autoridad de gestión secretaria conjunta esa es la diferencia que hay en las declaraciones individuales ¿por qué? porque en las declaraciones individuales se envía el controlador porque es el informe o sea es el control que va a verificar los gastos y aquí los gastos ya se han validado uno por uno aquí lo que haremos es nosotros cuando recibamos todas las declaraciones de operación un control de coherencia donde de la secretaría conjunta y autoridad de gestión validamos y verificamos los informes de todos de los controladores de los socios y de los proyectos y ya sintetizamos y recapitulamos las claves de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la mañana de alguna forma en un par de minutos vamos a dar un repaso de todos los aspectos clave imprescindibles que nos gustaría que se quedaran en este seminario volvemos a repetir una declaración anual todos los socios certifican una sola vez al año y en el mismo momento va a ser uno de abril o uno de septiembre con la excepción de esta primera declaración importante el rol de beneficiario principal que coordina este momento de la declaración anual que se se cerciore de que todos los socios se han enterado de que tenemos que certificar todos en el momento seleccionado que los socios andorranos también declaran con el mismo procedimiento que los demás que hemos suprimido el papel digitalización total de las declaraciones de gastos con la excepción de la declaración final del documento que se genera firmado por representante legal y financiero que en la declaración individual en esa tarea que vamos a hacer en el SIGEFA tenemos que registrar los gastos y los datos tenemos que hacer también una declaración de ingresos y de financiaciones recibidas y redactar un informe de ejecución los informes de ejecución en todos los casos deben de ser claros concretos deben aportar datos cualitativos y cuantitativos en el caso del informe de la operación aportar el avance de los indicadores y sobre todo que cualquier persona que lo lea entienda bien lo que se ha hecho no solamente los expertos en tema en tema concreto del proyecto sino cualquier persona que pueda leer ese informe después de la declaración individual que la declaración de la operación la hace el jefe de fila y realiza una verificación última la secretaría conjunta y la autoridad de gestión antes de enviarlo a la autoridad de certificación que la autoridad de certificación también verifica los gastos y los envía a la comisión y realiza el pago individual a cada beneficiario y por último recordarles la fecha que les hemos dicho que excepcionalmente va a ser para la primera declaración de gastos y de financiación se abrirá del 15 de mayo al 30 de junio tienen disponible ya en la versión española la guía de declaración de gastos aunque queremos completarla con unas fichas y la próxima semana ya estará la versión en francés muchísimas gracias por la atención prestada y ahora tenemos un espacio de tiempo para las preguntas que nos quieran formular